¿Me encantaba una más? ¿Una más? Una más Esta canción se llama Esperanza de un San Juanito ecuatoriano y dice ¡Pásate! 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 Y cuando la aventura me entretene en tu mano y puedas para siempre se meterte junto a ti André lo que me haces y cuando te muestras por el centro de mi vida André lo que me haces me prendo en mi爹 Y cambiarlo Me lo que me haces ¡P催l ballots! ¡AH! ¡AH! ¡Pásate! 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 a y ¡Bien! ¡Ay, qué es el señor Dolan para que baile! ¡Venga ya, eh! ¿Qué dice ahí? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uy! ¡Un, dos, tres! ¡Usted! La rosa de sentirte un día que me digas que quiero con el alma tujo es mi corazón y cuando la aventura mantiene a tu lado y pueda aparecer siempre da en tu junto a ti el centro que te agarrará y pase de la tía y, yo, su nombre en ti que el día de siempre el centro que te amarga y pase de la tía y, yo, su nombre en ti ¡Un, dos, tres, tres! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Gracias!